Es una tarde antonial y vuelan ya las hojas secas El viento frío golpea la canción que me alba enciendo En la añoranza de un sol, de una amistad y de un poema El árbol seco es un símbolo de mi tristeza Como decir en un canto sin cantar que en mi cabeza No cabe otra alegría que el Señor y su presencia No cabe otra esperanza que su amor y sus promesas Que me hacen ver adelante la primavera Son muchos años que nos conocemos y en muchos caminos Yo lo he fallado y él me ha sido fiel, me sacó de peligro Yo me he quedado tirado, él me ha levantado, es mi amigo Otros me han abandonado, he quedado radiado, él conmigo Por eso haya alegría o no, siempre lo sigo La tarde es gris y la bruma desdibuja la silueta No hay ni un amigo al alcance en quien volcar en tu insuficiencia Estoy llorando otra vez solo ante Dios, como una queja Y los gemidos de mi alma son extrañas lenguas Pero no despreciaré de mi Señor tan grandes suelas Si solo él quiere animar a fondo y bien mis asperezas Si él solo quiere dejarme una canción y una tibieza Que le haga bien al que sufre y nunca se consuela Son muchos años que nos conocemos y en muchos caminos Yo lo he fallado y él me ha sido fiel, me sacó de peligro Yo me he quedado tirado, él me ha levantado, es mi amigo Otros me han abandonado, he quedado radiado, él conmigo Por eso haya alegría o no, siempre lo sigo Por eso hay alegría solo, siempre lo sigo, por eso hay alegría solo, siempre lo sigo. Gracias por ver el video.